Un hackador ha infiltrado a los niveles más altos del centro de inteligencia danés y reveló las agencias mundiales que va a atacar MI5, la CIA, la KGB y la CNO. Eat your breakfast, we're going to fake you. Somebody's gonna get it. What do you know? Ah, excellent. This is so intense. Alpo, finny. Halt, MI6. Don't copy me.